Bienvenidos de nuevo hermanos, es un gusto que estén con nosotros y pues para abordar el tema quiero presentar en esta noche a nuestros hermanos invitados que van a exponer el tema del día de hoy que es la Biblia, cómo llegó al español y qué influencia tuvo o más bien cómo llegó también aquí a México. Entonces permítanme presentarles inmediato a mi derecha está mi hermano Richard Ramírez, nicaragüense de nacionalidad, mexicano por adopción y ciudadano del cielo al final. Entonces él es miembro de aquí de la Iglesia Bíblica Vida Nueva, pero también es director del Instituto Teológico de Querétaro. Buenas noches Richard, bienvenido. ¿Qué nos puedes decir acerca del Instituto? Bueno, muy buenas noches, como ya mencionaron mi nombre es Richard, soy nicaragüense y ya hace unos años ya nos quedamos aquí en México, aquí en la Iglesia Bíblica Vida Nueva y bueno el Instituto Teológico de Querétaro es una iniciativa de la Iglesia Bíblica Vida Nueva y la idea es tener un instituto, bueno ahorita el instituto está en modalidad totalmente en línea y la idea es poder brindarle la facilidad a esas personas que no tienen la posibilidad de poder a lo mejor entrar a un instituto de manera presencial, bueno que no se queden sin la oportunidad de poder tener una preparación teológica. Entonces hemos diseñado todo un programa en línea para que ya sea que seas ama de casa, estudies, tengas un trabajo normal, igual puedas irte preparando y profundizando en la palabra de Dios. Y bueno hasta ahorita, gracias a Dios, pues tenemos una buena cantidad de alumnos, ya unos cuantos extranjeros y bueno si estás viendo este, bueno esta presentación y a ti te interesaría, pues nos gustaría que nos pudieras escribir por favor al Facebook de la Iglesia y con muchísimo gusto te podemos brindar información. Gracias, muchas gracias Richard. Él es egresado del Instituto Palabra de Vida, tuvo su formación teológica, pero sigue estudiando, tengo entendido que sigues estudiando, preparándote, porque siempre, siempre, siempre como creyentes es importante estarnos preparando, ¿verdad? La teología nunca va a terminar, ¿por qué? Porque el Libro de Dios es un tesoro que estamos descubriendo todos los días conforme vamos estudiando. Y de hecho hicimos una invitación a la mayoría de los alumnos, aquí hay algunos de ellos, que es un pequeño adelanto de la materia que van a tener más adelante que es historia de la Iglesia. Muy bien, del otro extremo, tomando la sana distancia. Tenemos a nuestro hermano pastor Héctor Villanueva, que él es uno de los pastores de aquí de la Iglesia, el otro soy yo, y pues te damos la cordialmente bienvenida aquí a tu Iglesia. Cuéntanos un poco cómo se dio esta idea de tener estos foros, de tener estas pláticas, estos conversatorios acerca de temas muy específicos. Muy bien, antes que nada, buenas noches a todos, todos los aquí presentes. Dios les bendiga y qué bueno que están con nosotros para aprovechar bien el tiempo ante esta pandemia, ¿verdad? Muy bien. Y la idea se dio o se gesta con el fin de que el pueblo de Dios y sobre todo el mexicano y latinoamericano tengamos una enseñanza más sólida, más constante de lo que es la palabra de Dios. Por lo mismo, se creó el Instituto y posteriormente estos conversatorios, estas pláticas en familia, con amigos, con gente que nos ve desde otros lugares, para poder dar una idea más precisa de lo que es la palabra de Dios, pero hablarlo así, entre nosotros en confianza, con un buen instrumento, y que no es instrumento, sino un buen tema que es la palabra de Dios. Esa fue la idea. Claro, creo que tenemos que abordar temas, temas que son de impacto para la sociedad, para nuestros días, pero también la historia nos muestra algunas enseñanzas que también podemos aprender de ellas para nuestra época actual. Se dice que la historia es cíclica, así como las modas, ¿verdad? Así como muchos de estos muebles dicen, ay, son vintage o como se pronuncie, pero pues fueron de nuestros abuelitos, claro. Aún decimos por ahí fueron de la época de Don Porfirio y que ahora nuevamente están de moda. Entonces, la historia tiende a ser cíclica y si no aprendemos de ella, como dice por ahí un refrán, tendemos a caer en los mismos errores. Entonces, es muy importante eso. Y pues eso nos lleva al tema de hoy y quiero leer un pasaje que está aquí en Romanos capítulo 15, si tienen su Biblia, se gustan abrirla. Ahí en Romanos capítulo 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, aquí hay un punto interesante que nos habla el apóstol Pablo acerca de que hay enseñanza en la historia. Y estas escrituras se está refiriendo, obviamente, a todo el Antiguo Testamento, que en cada una de los capítulos, de las escenas, de las narraciones que tenemos, sin duda hay una enseñanza. Y hay una enseñanza que la podemos aplicar a cualquier situación que estemos viviendo, que nos estemos identificando con ella. Por eso es tan rica la Palabra de Dios, por eso es tan abundante, por eso tenemos que indagar y profundizar en ella. Bueno, pues el tema de hoy es la Biblia, su historia y su impacto hasta el día de hoy. Y hoy específicamente queremos hablar sobre la historia de la Biblia en español, cómo nos llegó a ella. Porque los escritos, los escritos que tenemos, que son los más antiguos, digamos, los originales difícilmente se han podido rescatar, pues en hebreo, en griego y en algunas porciones en arameo. Pero, ¿cómo fue en español? ¿Cómo es que se pudo llegar hasta nuestro idioma, hasta el idioma castellano o español, como le queramos llamar? ¿Qué nos puedes decir de eso, Richard? Bueno, pues la verdad es un tema muy interesante y la verdad que trae mucha, mucha enseñanza. Yo creo que poder entender un poco la historia de cómo la Biblia pudo llegar al español, nos debe llevar a poder valorarla más, apreciarla más, entender de que hubo un precio, de que hubo un costo y de que el hecho de que hoy en día la podamos disfrutar, no solamente en una versión, en muchas versiones, es realmente, este, realmente un privilegio. Y como en muchas cosas en la historia, el poder llegar a tener la Biblia en español fue un proceso. Y no solamente un proceso de algunos años, este, estamos hablando incluso procesos de siglos. De hecho, si descubrimos cuáles fueron las primeras traducciones de la Biblia al español, nos vamos a dar cuenta de que las primeras referencias que tenemos de la Biblia en español, en realidad tienen que ver con un libro de viajes. Es La Facienda de Ultramar y es un libro que se remonta a principios del siglo XIII y tiene que ver con cierta literatura que en ese tiempo estaba muy de moda, que eran los libros, los diarios de viaje. En ese tiempo, pues, sí había muchas personas que viajaban mucho. Yo creo que sea lo que hablan mucho los millennials hoy en día es de poder viajar, ¿no? Y tener, conocer el mundo, etcétera. Bueno, en ese tiempo, si a lo mejor no tenías la capacidad de poder viajar tanto, una forma de poder saber del mundo que te rodeaba era leyendo los libros de diario. Entonces, era un tipo de literatura muy interesante para muchos. Y a principios del siglo XIII se creó este libro que se llama La Facienda de Ultramar, que es en donde podemos encontrar, de hecho, algunas primeras porciones, no la Biblia completa, primeras porciones de la Biblia en español. De hecho, partes de Antiguo Testamento, algunas partes de los Evangelios, etcétera. Y bueno, en realidad el libro no trata de la Biblia como tal, pero encontramos algunas primeras porciones de la Escritura ahí en este libro y relata acerca de un viaje a Jerusalén y bueno, de ahí es que luego hay algunas porciones de la Escritura agregada ahí. Digamos que no propiamente ya fue la traducción de la Biblia completa, sino de algunos pasajes. Tengo entendido que algunos salmos, algunas referencias, pero que tenían que ver un poco con el contexto de ese libro, no tanto una Biblia. Pero es interesante ver cómo ya había ciertas porciones de personas que no necesariamente eran teólogos, no necesariamente eran traductores, eran personas que les interesaban las Escrituras, conocían el idioma original y lo podían trasladar al español. Pero sin duda fue tardado ese proceso, ¿no? Fue tardado. Fue muy tardado. De hecho, posteriormente, posterior a que sale este libro de viajes, este diario de viajes, La Faciente de Ultramar, posterior a que se publique este libro es de que entonces se crea la primera Biblia completa en español. Esa Biblia fue mandada a ser por el rey Alfonso X, un rey que, de hecho, le encantaba mucho la literatura. Vivió aproximadamente el año 1252 al año 1284, no vivió mucho, pero él tenía mucho interés en poder tener la Biblia en español. Entonces, él mandó a hacer, bueno, que se realizara la traducción de toda la Biblia en español, aunque la particularidad que tenía esta Biblia que mandó a hacer y a editar el rey Alfonso X, el sabio, es de que esta traducción se hizo de la Vulgata Latina, una traducción de la Biblia en latín. Entonces, es una traducción de una traducción, en realidad no era una traducción basada en los lenguajes originales. Entonces, esta es la primera Biblia que tenemos en español de manera completa, pero lamentablemente no basada en los manuscritos originales. En ese tiempo, Jerónimo se le encargó la traducción perua al latín, para uso exclusivo del clero católico. Sin embargo, había la intención, sobre todo en España, de tenerlo en el idioma castellano, español, con el fin de poder tener un poco más de entendimiento, porque pocos tenían acceso al latín. Sin embargo, también hubo otras traducciones, hubo otras personas que se levantaron para poder hacerlo, como en el caso también del inglés, con este Tindale o con Wycliffe, que querían traducirla al idioma, en este caso al inglés, pero que difícilmente también lo podían hacer, había algunas trabas. Sí, es correcto. Yo quisiera preguntarte algo, Richard. Entonces, antes de esta traducción en el español, ¿qué leía la gente de habla española? Uno. Y dos, ¿qué tipo de español era? Yo creo que si la vemos ahorita no la entendemos nosotros, ¿verdad? No. De hecho, la razón por la cual mencioné este libro, Facienda de Ultramar, como Facienda de Ultramar, es porque la H se cambiaba por F, así que en realidad se podría leer como Hacienda de Ultramar, pero bueno, en ese tiempo la H se decía como F y otras letras muy cambiadas, así que sí, era un español muy diferente. De hecho, si no me equivoco, también una traducción llamada Traducción, bueno, Biblia del Alba, solicitada por Luis Guzmán, le solicitó esta traducción a un rabino judío, Rabí Moshe Rahel, posteriormente este rabino le pasó esta traducción que hizo a cristianos para que también no se quedara como meramente judía la traducción, y lo interesante es que esta traducción se pidió que se realizara en español castizo, que era un español aún más puro, así que como bien dices, este, pues no, no, este, era un español muy diferente al que hoy en día tenemos, y en cuanto a qué leía la gente, bueno, de las escrituras lamentablemente no tenían acceso, tenían que, este, bueno, si querían escuchar de las escrituras, bueno, las misas eran en latín, no en español, y pues lamentablemente la gente no podía de manera directa ir al texto, tenían que ir con el clero y entonces que el clero les pudiera enseñar, pero no pudiendo leer los sellos en su lengua vernácula, o sea, en su lengua común. Bueno, de alguna manera la historia está ligada necesariamente a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, desde que Constantino supuestamente se hizo creyente, hasta 1500, pues tenía el monopolio, el monopolio de las escrituras, que de alguna manera impedía que les llegara al idioma, al idioma español, pensando en que la gente no podía leerla e interpretarla libremente, sino bajo el régimen y bajo las enseñanzas católicas. Sin duda, ese proceso, porque aún el régimen inquisitorio que se implantó, impedía, de hecho prohibía que se hiciera la Biblia en español. Pero, ¿cómo llegó al español? Claro, sí, igual aportando un poquito más de eso que dices, ¿no?, de las trabas que a lo mejor pudo haber puesto en su momento la Iglesia Católico Romana, justamente en el tiempo en el cual surge estos primeros textos en español dentro de la Facienda de Ultramar, la Biblia del Alba, e incluso esta Biblia del Rey Alfonso, en el año 1233-1234, la Iglesia Católica hacía un concilio llamado Concilio de Tarragona, y en este concilio una de las cosas que hacen es proclamar que se prohíbe cualquier tipo de Biblia en las lenguas vernáculas. De hecho, de manera literal decían, bueno, se dice, no podían tener ningún libro ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento en las lenguas comunes, y que si en todo caso se encontraba una persona con una traducción de las Escrituras, esta persona tenía ocho días para entonces poderle dar esa traducción en la lengua vernácula, en la lengua común, al clero, al sacerdote, para que entonces esa traducción fuera quemada. Entonces, ciertamente el que las personas pudieran tener accesibilidad a esas traducciones, porque esas traducciones que mencioné no fueron muy difundidas por estas mismas razones, fue todo un proceso, y de hecho cuando la gente empieza a tener más y más acceso a este tipo de Escrituras es gracias a la Reforma Protestante. Sin embargo, hay antecedentes todavía antes de la Reforma Protestante, de que hubo ciertos intentos de traducir la Biblia. La Reforma Protestante, que vamos a ver el próximo sábado, detonó un poco el poder tener traducciones, no tan sólo al español, al alemán, al inglés y todo ello, pero normalmente asociamos la Biblia con Reina Valera. ¿Quién es Reina Valera? ¿Dónde compra una Reina Valera? ¿Qué es eso de Reina Valera? Bueno, pues es una muy buena pregunta, porque de hecho es la Biblia, yo creo que más conocida en Latinoamérica. Yo creo que si ya tienes cierto tiempo en la Iglesia y eres latino, debes conocer la Reina Valera y hay un teólogo muy amado que dice que la Reina Valera es la reina de las versiones. Entonces, pues bueno, la historia de la Reina Valera empieza con un monje llamado Casiodoro de Reina. Él nació en el año 1520 después de Cristo y bueno, desde muy joven, bueno, él fue a la universidad, se preparó, nació en Montemolín, España y se mete como monje a una orden llamada, bueno, orden de los Jerónimos. Esta orden de los Jerónimos tenía como particularidad de que era una orden muy dedicada a la contemplación, a la oración, a los votos de silencio, incluso votos de soledad, de que se iban así a estar solos por X cantidad de tiempo. Muy parecidos a los monjes que encontramos al principio de la historia de la Iglesia Primitiva. Y bueno, estando ahí, él preparándose como monje, estos monjes en el monasterio de San Isidro empiezan a recibir, ya para ese tiempo empiezan a recibir textos protestantes. Entonces, empiezan a ser influenciados por los teólogos protestantes, por Calvino, por Lutero. Entonces, empiezan a cambiar su mentalidad, empiezan a darse cuenta en qué cosas están mal, en cuanto a temas de la gracia, etcétera. Y entonces, la Santa Inquisición, que en ese tiempo ya estaba con todo, se da cuenta y les caen ahí en el monasterio, bueno, les caen en el monasterio, llegan al monasterio, y el Casiodoro Reina tiene que salir huyendo junto con otros frailes, entre ellos, Cipriano de Valera, ya desde entonces eran amigos ahí en el monasterio, en el año 1557, tienen que salir huyendo de la Santa Inquisición. Tenemos que ubicarnos en el tiempo aquí. Ya 1520, cuando nació Casiodoro Reina, ya se habían empezado los movimientos de reforma y no solamente eso, ya se había descubierto América. Porque vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, en el caso de Cipriano de Valera, era activista en criticar a la Iglesia Católica Romana en cómo estaba llevando las cosas en América y cómo en realidad estaban habiendo, bueno, abusos. Pero bueno, Casiodoro Reina, cuando salen huyendo, él ya estaba empezando una traducción de la Biblia al español. Y es muy interesante porque la traducción de esta Biblia tardó aproximadamente 12 años y tenía la particularidad de que, vaya, en diferenciación con las otras traducciones que antes se habían realizado, la traducción de la Reina Valera se hizo a base de los manuscritos en griego y en hebreo, ya no en latín. En el caso de hebreo, se utilizaron los textos masoréticos, que eran un conjunto de textos, no es un texto masorético, en realidad es una compilación de textos en hebreo de judíos, de hecho conocidos como los masoretas, judíos que venían de una tradición de ser copistas, de ser escribas, que habían guardado ya la Tanaj, todo el Antiguo Testamento, textos que datan aproximadamente del siglo VII al siglo X después de Cristo. Utiliza estos textos en hebreo y también utiliza el textus receptus, un texto que, una vez más, no es un texto, es una compilación de manuscritos en griego compilados por Erasmo de Rotterdam. Los publicó aproximadamente en el año 1516 después de Cristo, así que ya estaba en circulación este texto. Y de hecho es el mismo texto que utilizó Lutero para traducir la Biblia al alemán. Entonces, Casiodoro de Reina empieza un proceso para traducir la Biblia al español, dura 12 años este proceso. Pero en medio de este proceso, lo interesante son todas las circunstancias por las cuales Casiodoro tiene que pasar, porque la Santa Inquisición lo sigue persiguiendo. De hecho, Casiodoro de Reina va a llegar a Ginebra, la Ginebra de Calvino. Y de hecho van a pasar dos años, tanto Casiodoro de Reina como Cipriano de Valera, ahí en Ginebra, siendo enseñados por Calvino y, bueno, todos los reformadores. Obviamente Ginebra en ese momento era muy conocido por los protestantes y ahí huían muchos de España buscando hasta cierto punto un poco de protección. Pasaron dos años ahí. De hecho, Cipriano de Valera, que también era acompañante de Casiodoro de Reina, fue discípulo de Juan Calvino y tradujo algunos de los escritos de Calvino al español. Después de dos años hubieron ciertos desacuerdos entre Casiodoro. Como Pablo y Bernabé. Es correcto, o sea, eso también pasa entre hermanos. Es algo que hay que admitir. Muy común, muy común. Desacuerdos. Los desacuerdos llegaron a un punto en el cual ya no podían seguir juntos colaborando, muy probablemente en cuanto a tratos con los anabautistas. Que bueno, eso ya es otro tema. Pero bueno, después de dos años salen de la Ginebra de Calvino, llegan a Frankfurt y llegan a una iglesia de habla francesa. Están ahí por un tiempo, tanto Cipriano como Casiodoro. Y después, cuando la reina Isabel I llega al trono, Elizabeth I llega al trono, entonces van a Londres y le van a dar la oportunidad de ser pastor de una iglesia de habla española ahí. Ahora, en cuanto a las particularidades y circunstancias que le pasaron a Casiodoro de reina en medio de toda la traducción. Lo acusaron de Sodomita. Ahora, lo interesante es que para este entonces Casiodoro ya tenía tanto esposa como hijos. Entonces, ¿cómo lo van a acusar de Sodomita? Bueno, de que era homosexual. Pues lo que le dijeron era, o las acusaciones, que de hecho era un intento de la Santa Inquisición de frenarlo, era porque decían que antes de que él se casara, o sea, siendo monje, él había tenido relaciones sexuales con otros monjes, por todo un año lo están inculpando, entonces él tiene que salir huyendo un año después de haber llegado a Londres y lo interesante es de que él tiene que estar huyendo entre ciudades, entre Alemania, Francia y Suiza, tiene que estar huyendo durante tres años, vendiendo, comerciando, buscando un lugar en donde trabajar como artesano, como pastor, pero pues no podía estar como pastor mientras no resolviera el escándalo en Londres. Y lo interesante es, y ahí es donde digo que ver la historia nos debería llevar a apreciar más las escrituras, es de que se trata de un hombre que no es como que tenga todos los recursos del mundo, tiene que mantener hijos, en general familia, esposa, está siendo perseguido, está teniendo que huir de país a país, bueno, en ese momento de ciudad a ciudad, pero si lo vemos en el mapa mundi sería irnos de un país a otro, llega un punto en el cual llega a estar incluso hasta cinco semanas postrado en cama y en todo ese tiempo él seguía traduciendo la Biblia al español. Y yo creo que ese es un gran ejemplo en el ministerio, o sea, una persona que está bajo todas esas circunstancias y que tiene la vista tan, pero tan, pero tan puesta en la gloria de Dios, en que personas puedan tener acceso a las escrituras en su lenguaje común, en su lenguaje cotidiano, que vaya, todas esas cosas no fueron impedimento como para que él pudiera seguir trabajando en la traducción. Y de hecho, al final de la historia nos vamos a dar cuenta de que en la vida de Casio Oro de Reina, él no pudo ver todos los frutos y los beneficios de todo el trabajo que hizo. De hecho, eso lo va a poder ver posteriormente, por lo menos unos dos siglos después. De hecho, Casio Oro de Reina no tuvo la oportunidad de ver su obra. Y las primeras Biblias que se publicaron en español de Casio Oro, más bien, se llamaron las Biblias Valera, no Reina Valera. Y todo parece indicar que también Valera como que le empezó a jugar chueco. Pero finalmente, ¿cuál fue la labor de Valera? ¿Cuál fue la labor que hizo para que se llame Reina Valera? Ah, claro. Bueno, pues ya Casio Oro de Reina, para el año 1569, había logrado ya hacer la traducción. Posteriormente siguió teniendo circunstancias y particularidades. Ya cuando por fin lo nombraron como pastor en la iglesia de Frankfurt, al año murió. Y ya para el año 1582, Cipriano de Valera había agarrado la traducción que había hecho Casio Oro de Reina, que en hecho esa traducción era conocida como la Biblia del oso, porque tenía el dibujo de un oso ahí buscando miel. De hecho, es interesante porque la razón por la cual le ponen esas imágenes para que no tuviera imágenes religiosas, pero sí tenía un versículo que es Isaías 48, que dice la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Y bueno, Cipriano de Valera agarra esa traducción y la empieza a revisar. Y realiza una revisión de aproximadamente unos 20 años. Y interesante también el caso de Cipriano de Valera, porque cuando él logra terminar la revisión en el año 1602 después de Cristo, al poco tiempo de que se publica esta revisión que él realiza, que llegó a ser también conocida como Biblia del Cántaro, ese mismo año él muere, sin poder ver también el fruto de las revisiones que él hizo. De hecho, todo el siglo XVII, siglo XVIII, la Biblia que ahora conocemos como Reina Valera no tuvo mucha difusión, sino que en realidad empezó a tener más difusión cuando los movimientos protestantes empezaron a meter más en España y Latinoamérica. Y, pues, se utilizaba en esta traducción Reina Valera, que posteriormente fue revisada por las asociaciones bíblicas tanto de América, británicas, y posteriormente las asociaciones bíblicas unidas, crearon las revisiones de 1909, la 1960, que de hecho, si están viendo, pues aquí tenemos varias de esas, la 1995 y la 2016 que tenemos aquí, y ahí es donde Valera entra en escena, haciendo las revisiones de la traducción de la Biblia del Oso de Casiodoro. Y otro dato curioso es que la Biblia, la traducción de Valera nunca se imprimió en España, fue impresa fuera de España. ¿Por qué? Porque no querían que la Biblia ya traducida al español llegara a los mismos de España. Y yo creo que fue muy triste para él esa situación de que ni en su propio país admitieron que fuera impresa la Biblia. Es que influía mucho la Inquisición. La Inquisición hubo un concilio, me parece que es el concilio de Trento, donde sacó un documento llamado el Índice. El Índice prohibía tajantemente cualquier Biblia en español que no fuera autorizado por ellos. Y como la Biblia Reina Valera tenía la influencia del protestantismo, era prácticamente prohibido usar la Reina Valera. Y eso influyó después en la historia de México, porque vamos a ver qué Biblia llegó acá a México. ¿Qué sigue después de Reina Valera? ¿Hubo otras revisiones? ¿Hubo otras traducciones? ¿Qué más hubo para la Biblia en español, Richard? Bueno, pues hoy en día, aparte de las nuevas revisiones que se han realizado de la Reina Valera, bueno, aquí tenemos la 1960, la más conocida, la 1995, la 2011. Hoy en día tenemos otras traducciones, la NBI, la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia Textual y ciertamente podemos hacer mención de muchas Biblias que hoy en día, bueno, muchas otras versiones que se han realizado. De hecho, la razón por la cual se han hecho otro tipo de versiones es justamente porque el lenguaje cambia. O sea, uno dice, bueno, pero si todos hablamos español, pues ¿en qué cambia el lenguaje? Bueno, el lenguaje cambia en que las etimologías de las palabras no determinan siempre los significados, sino que la cultura también a veces va modificando las palabras. De hecho, una palabra que nosotros podemos mencionar es la palabra entusiasmo, ¿no? Hoy en día, cuando hablamos de una persona entusiasta, es una persona, bueno, que tiene mucha energía, que tiene mucho punch, muchas ganas de hacer algo, etcétera. Pero antes, la palabra entusiasta más bien tenía que ver con una persona poseída por un dios. Entonces, sí, el lenguaje cambia y por eso se han hecho nuevas traducciones. Tenemos traducciones como la NTB que obedecen más a traducciones dinámicas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, traducciones que no son tan literales, sino de alguna manera parafraseadas para que sean más digeribles para una persona que a lo mejor no tiene tanto conocimiento de las escrituras. De hecho, tú pones una tarea en la clase de hermenéutica que le dices, esta palabra, la palabra riquezas. ¿Cómo está eso? A ver, explícanos. Ah, ok, perfecto. Bueno, en el Instituto Teológico de Querétaro tenemos una materia, de hecho, una de las materias con las cuales empezarías, si nos quieres acompañar, se llama Métodos de Estudio Bíblico y Reglas de Interpretación. Y una de las tareas que ponemos es que estudien, bueno, hace un estudio de Lucas, capítulo 16, versos 1 al 15, y Jesucristo, de hecho, aquí hay algunos alumnos que me están viendo porque conocen muy bien esa tarea, Jesucristo utiliza una palabra, la palabra riquezas, y cuando uno piensa en riquezas, piensa en dinero, de hecho, eso es riquezas. Pero Jesucristo utiliza una palabra no muy común para la palabra riquezas. Si esa es la palabra, si aquí hay mexicanos que están escuchando, la mayoría, eso no es una grosería, es una palabra en griego y es la palabra mamonaz, que tiene que ver con un ídolo y Jesucristo lo que está haciendo ahí es relacionar, y no voy a decir porque hay algunos que no han hecho esa tarea todavía, ahorita están en el instituto. Ya estamos pagando, Lórica. Sí, 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 no, pero bueno, el punto es de que el poder entender esa palabra en su contexto, cómo está relacionado con algo meramente cultural, un ídolo, no está haciendo referencia al dinero como tal, como materia, sino a lo que puede significar el dinero en el corazón de una persona, y ahí vemos cómo las palabras, el estudio de las palabras en su contexto, es muy importante, y cómo en cada cultura las palabras pueden significar cosas diferentes. Claro, de ahí que las traducciones no son meramente transformar la palabra del idioma original a la palabra equivalente aquí al español. Recordemos un poco que el hebreo, en el hebreo no hay comas, en el hebreo no hay ciertas pautas que tiene el español, muchas veces son ideas completas que si tú las traduzas, de hecho hay una Biblia que se llama la Biblia literal, donde te traducen literalmente cómo estaba escrito, obviamente ellos de derecha a izquierda, nosotros de izquierda a derecha, pero si tú la lees, no entiendes nada, no entiendes nada porque te está dando la palabra, no te está dando la idea, no te está dando el contexto, no te está dando lo que el autor quería comentar. ¿Qué hay detrás de una traducción, Richard? Bueno, ciertamente detrás de una traducción, bueno, aparte de mucho trabajo, y un gran equipo de traductores, ciertamente es necesario, bueno, personas preparadas, no solamente en traducir, bueno, esta es una A, esta es una B, esta es una C, o la equivalencia más bien de esta letra, sino incluso personas que comprenden el contexto cultural, personas que comprenden las particularidades históricas, para que entonces puedan hacer una traducción fidedigna, o sea, una traducción correcta, que no solamente sea, porque como bien mencionas, muchas traducciones, si solamente se tradujeran sacando las equivalencias en nuestras letras, no entenderíamos nada. De hecho, si en algún momento tienen la oportunidad de estudiar un poco de griego, un poco de hebreo, se van a dar cuenta de que muchas veces los traductores necesitan agregar ciertas palabras, no como que estén cambiando el significado del texto, pero más bien para que se pueda lograr el equivalente en nuestro lenguaje, entonces, ciertamente se necesitan personas muy preparadas, no solamente en gramática, sino en cultura, en historia, etcétera, y todo ello. Esto me hizo recordar un poco, cuando queremos traducir del inglés al español, si queremos hacerlo literal, no vamos a entender lo que nos están queriendo decir, muchas veces el traductor tiene que interpretar lo que está queriendo decir la persona del idioma diferente. Ahora, Richard, ¿podemos confiar en esas traducciones? Sí, yo creo que, y de hecho, es una de nuestras, de nuestros fundamentos doctrinales, creemos en la, inerrancia total de las escrituras en sus manuscritos originales, y la razón por la cual hacemos la especificación, de hecho, en el Concilio de Chicago se habló acerca de este tema, y la razón por la cual especificamos en los manuscritos originales, es porque ciertamente tenemos que ser honestos en el hecho de que en el proceso de copiado de muchos manuscritos, hay algunas variantes textuales, ¿qué es esto de variantes textuales? Algunas diferencias entre un manuscrito y otro manuscrito, entonces, inmediatamente cuando alguien escucha eso podría pensar, bueno, pero es que si hay variantes textuales, o sea, si hay errores en las traducciones, bueno, esos errores en realidad tienen que ver con, a lo mejor, artículos, a lo mejor, nombres, que a lo mejor le quitaron una letra, pero no cambios que afectan nuestra doctrina fundamental, sino errores mínimos, de hecho, si quieren investigar más, personas que nos están viendo más del tema, les recomiendo el libro Nueva Evidencia que exige un veredicto de George McDowell, de hecho, es un autor que desarrolla mucho este tema y no solamente habla acerca de las variantes textuales y algunos temas de crítica textual, sino que incluso hace comparación con otros manuscritos históricos, porque para entender este tema, pues hay que apelar al método de ciencias históricas, y lo interesante es de que nunca ponemos en duda otros manuscritos o otros textos de filósofos griegos, pero sí ponemos en duda la escritura y el detalle está en que cuando se le aplica el método de las ciencias históricas a las escrituras en comparación a otros textos, a otro tipo de literatura antigua que nunca se pone en duda, en realidad la Biblia le sale ganando por mucha diferencia. Entonces, es interesante cómo le creemos más al periódico y no le creemos más a la Biblia, ¿verdad? Correcto. Ahora, Richard, tenemos históricamente la Reina Valera como la adopción hacia el español y nuestra Biblia de cabecera. Actualmente están surgiendo, bueno, digamos que actualmente de unos 10 años para acá, que la nueva versión internacional, que la nueva, la revisión de la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente y hay veces que creyentes dicen, oye, el versículo, por ejemplo, de Hechos, donde viene el Etiopéu, el Nuco, en la nueva traducción viviente, en la nueva versión internacional, se lo brincan. ¿Qué explicación damos ahí, Richard? Bueno, la razón por la cual estas nuevas versiones, a veces se brincan ciertos versículos, tienen que ver con las revisiones que se van haciendo de manuscritos que se van encontrando. Ciertamente hay, o sea, y eso creo que nos debería de dar incluso confianza, el hecho de que hay un grupo de personas que están constantemente revisando si hay manuscritos aún más antiguos que nos pueden dar referencia en cuanto a, en cuanto al, al texto más cercano al original. Entonces, la razón por la cual se brincan es porque en estas nuevas revisiones, bueno, están basadas en manuscritos más antiguos. Por ejemplo, como ya mencionamos, la Reina Valera 1960 está basada tanto en el texto masorético como el texto receptus, que de hecho, muchos de los manuscritos que se ocupaban ahí, a lo mejor los más antiguos que eran, eran del siglo X, en el caso de los textos masoréticos del siglo VII, etcétera, entonces, estamos ubicándonos de un periodo de tiempo aproximadamente unos mil años, pero nuevas traducciones están basadas en manuscritos que se han encontrado del siglo III, del siglo IV, o sea, de textos más antiguos y que han encontrado de que posiblemente algunos versículos son adiciones posteriores que una vez más no necesariamente cambian nuestra doctrina fundamental, sino que muy posiblemente eran un comentario agregado o aclaración acerca de lo que estaba diciendo en el contexto y es por eso que nuevas versiones se lo saltan, pero lo muy interesante es, por ejemplo, yo tengo una NTB y en ese sentido respetan de que si bien se lo saltan pero ponen la referencia abajo, o sea, del versículo, este versículo dice tal, bueno, dice lo que diría por ejemplo en la Reina Valera 1960 y luego hace la aclaración este versículo no es encontrado en los manuscritos más antiguos. Entonces, podemos tener confianza también en esas traducciones porque luego como que nos las quieren satanizar y echarlas al fuego diciendo ¿cómo es posible que hayan omitido este pasaje y cosas por el estilo? Ahora, tenemos que aclarar un poco que solamente sucede en el Nuevo Testamento porque eran cartas que estaban sujetas a enviarse y muchas veces copiarse para enviarse a otros lados y muchas veces el copista se le hacía fácil o quitarle o ponerle algo pero que no alteraba el sentido del pensamiento que el autor quería decir o lo confirmaba o lo enfatizaba pero de ninguna manera le quitaba el sentido correcto. Ahora, todas esas Biblias las tenemos a nuestro alcance. ¿Tú cuál recomendarías, Richard? Bueno, yo la verdad crecí con ella así que yo sigo usando la Reina Valera 1960 o sea, la sigo ocupando. También tengo que admitir de que me gusta la nueva traducción viviente. Me gusta la nueva traducción viviente cuando a lo mejor tengo que leer grandes porciones de la escritura se me hace una lectura más ágil. Ciertamente si estoy leyendo a lo mejor para hacer un análisis más detallado de un pasaje bíblico entonces prefiero utilizar una Biblia más textual como la Reina Valera la textual la Biblia de las Américas es muy recomendada de hecho también pero son personalmente las que yo ocupo cuando quiero hacer como un estudio más a detalle Biblias más textuales como la Reina Valera 1960 las Américas ya cuando a lo mejor estoy haciendo una lectura más más fluida más capítulos pues utilizo a veces versiones que hacen traducciones dinámicas como la NTV Ok entonces podemos decir y resumir que el proceso para que la Biblia nos llegara en español no fue de la noche a la mañana costó tiempo dinero esfuerzo y hasta vidas el hecho de que al día de hoy cualquier persona que pueda ir a una librería podrá encontrar una Biblia bajo la situación que quiera estudiar que quiera hay Biblias de estudio hay Biblias de de arqueología y de todo eso pero que finalmente detrás de toda Biblia hubo hasta costos de vida hubo sangre derramada pero lo más interesante de aquí de todo esto es de que a pesar de que el hombre quiso esconderla porque a lo mejor no convenía sus intereses no convenía su religión no convenía muchas cosas siempre la Biblia surge y siempre Dios tiene un pueblo fiel a divulgar la palabra de Dios en los idiomas necesarios entonces gracias Richard fue una una historia bien interesante algún libro que quieras recomendar sobre la historia de la Biblia al español bueno en cuanto a libros bueno si hay si hay millennials a lo mejor viendo pues también aparte de libros que obviamente hay muchos libros que se pueden bueno libros que a lo mejor no tratan específicamente de de la traducción de la Biblia al español pero que igual hablan de historia de la iglesia que agregan estos temas bueno está el libro de historia del cristianismo de Justo González breve historia de la iglesia de Howard F. Boss hay otros que a lo mejor ya no se enfocan tanto en esto y por ejemplo en contenido multimedia que podrían ver al respecto hay un programa de YouTube algunos creen que en YouTube pues solamente hay tipos haciendo tonterías pero en YouTube también se puede encontrar muy buen contenido al respecto y bueno les recomiendo un canal que se llama Byte de hecho hablan mucho acerca de este tema dicen dan muchas biografías de personajes de la historia y tienen un apartado justamente para la traducción de la Biblia al español Muy bien pues sin duda muy intenso muy interesante mucho que leer acerca de todo esto muchos datos ciudades personajes y todo ello para ahora nosotros portar una Biblia muchas gracias muchas gracias Richard y bueno ya que nos llegó al español ¿cómo llegó acá a Hispanoamérica a México y Latinoamérica? ¿cómo es que llegó la Biblia ya traducida hacia esos lugares? Pastor Héctor a ver si nos quiere comentar un poco esto Muy bien miren hermanos los que nos están viendo y los que están aquí presentes cuando ahorita nosotros agarramos una Biblia nos es tan fácil tenerla en la mano que al no saber cómo nos llegó a nosotros en verdad que la debemos de valorar muchísimo número uno ¿cómo fue traducida? costó mucho el que fuera traducida a nuestro español al que nosotros entendemos y luego cómo nos llegó a nosotros esta parte de la historia tanto de México como de Latinoamérica es bien importante y bien interesante vamos a comenzar diciendo que la reforma se festeja el 31 de octubre de 1517 como inicio pero fue desarrollándose 1520 etcétera pero en las Américas en 1521 pasó algo muy interesante aquí en México digo mexicanos ustedes deben saber qué pasó la conquista de España hacia la Tenochtitlán o a lo que le llamaban la Nueva España bueno todavía no era Nueva España fueron conquistados pero por quién por los españoles pero ojo los españoles en el tiempo de la reforma quién gobernaba Europa el sacro imperio romano germánico por medio de Carlos V ya se le saboreó un chocolate ¿verdad? por medio de Carlos V que tenía la corona española muy bien pero en 1492 mandaron tres carabelas rumbo a rumbo a las Indias pero descubrieron América pero la idea de los españoles era poder conquistar nuevas tierras y en este libro quiero relatar brevemente algo para que entendamos cuál era la idea española de la conquista de México el libro se llama James Thompson un escocés distribuidor de la Biblia en México por Carlos Martínez García del Maná Museo de las Sagradas Escrituras y lo quiero leer para no perder ninguna parte por favor pongan mucha atención por qué los españoles blindaron al nuevo continente bueno nuevo continente para ellos de cualquier otra doctrina que no fuera la católica fíjense esto es bien interesante y ahorita vamos a ver algunas reflexiones al respecto dice la corona española y sus enviados al nuevo mundo vieron en el sometimiento de las culturas indígenas un acto providencial conceptualizaron la conquista como una como una restitución divina por las pérdidas ocasionadas a la cristiandad por la herejía grave por Lutero en Europa de ahí procede la imagen de los doce apóstoles franciscanos que a partir de mil quinientos veinticuatro y encabezados por Martín Martín de Valencia se da a la tarea de evangelizar a los naturales como el antídoto perfecto contra el hereje que removía los cimientos del catolicismo europeo una frase lo sintetiza todo la capa de Cristo que un Martín Lutero hereje rasgaba otro Martín de Valencia católico y santo remendaba ya vieron entonces la idea de la iglesia católica era blindar al nuevo mundo ya conquistado para que no entrara ninguna otra creencia hermanos por lo tanto nosotros estamos trescientos años atrasados o ajenos a la reforma protestante de Lutero de Calvino de Zwinglio y de otros grandes reformadores que nos van a hablar de ellos el sábado pero entonces una vez traducida la Biblia al español hubo algunos intentos para que llegara a México pero quienes las trajeron curiosamente soldados mineros o navegantes que venían de Inglaterra de Francia y algunos holandeses entonces traían Biblias porque allá ya habían hecho la traducción de la que hablaba Richard ya se habían impreso algunas ahora la diferencia era que estas Biblias que traían no traían anotaciones y no traían los comentarios que hacían los el clero católico y por lo tanto era una Biblia más pequeña las de anotación eran tres o cuatro volúmenes imagínense las autorizadas por la Iglesia católica así que por ejemplo en el año de 1847 y 1862 se traían Biblias al español pero de una manera clandestina no era legal que trajeran esas Biblias al español y el primer presidente de México que fue Guadalupe Victoria promovió algunas Biblias al español pero muy pocas con muy poco difusión de las mismas entonces digamos que de de la conquista la consumación de la conquista en 1521 hasta la la venida de la independencia y todo ello fueron un tiempo en que no existían Biblias en México y Latinoamérica por el blindaje que había puesto el clero católico para que no entrara nada que fuera protestante de hecho como bien lo mencionas la pérdida de los estados protestantes que en ese tiempo no estaba bien delimitado como ahora lo tenemos territorios como ahora Alemania parte de Francia Suiza y todo ello los españoles habían dicho que se los habían arrebatado los herejes protestantes el equivalente al territorio que supuestamente Dios les proporcionó como compensación fue América y si efectivamente llegaron algunos europeos inclusive inclusive huyendo de la Inquisición española como hugonotes como anabautistas y todo ese tipo de denominaciones que ya estaban surgiendo ahí en Europa como eran perseguidos se venían aquí a América si llegaban a lo que era en ese entonces el territorio norteamericano no había problema pero por ejemplo hubo un caso de un artesano escocés que llegó a Tampico y traía su Biblia inmediatamente le cayeron y lo quemaron así de drástica era la Inquisición sin embargo durante esos años perdidos que no se tiene registros exactos de de cómo llegaba la Biblia pero llegaba pero de una manera contada con con gotero no había no había la gran explosión que ahora que ahora tenemos qué sucedió para tenerla un poco más más abierta más al alcance de las personas muy bien hubo hubo un personaje del cual quiero hablar de manera más amplia que se llamó Diego Thompson Diego Thompson tenía una idea muy marcada en su en su cabeza basado en el versículo que dice la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios pero él decía cómo van a escuchar la palabra de Dios si nadie se las lleva entonces este Diego Diego Thompson que su nombre original es James Thompson James Thompson escocés escocés nació el primero de septiembre de 1788 en el sureste de Escocia en Crichton Escocia muy bien durante 30 años el señor permitió que él viniera a las Américas para poder llevar la palabra de Dios como colportor colportor es un vendedor ambulante que utilizaba la palabra de Dios y la iba repartiendo por todos los lugares donde él iba ahora él fue el pionero repito su nombre Diego Thompson porque nosotros tenemos la imagen de muchos misioneros William Carey y otros más no quiero decir más porque se lo saben pero de Diego Thompson no sabemos nada habían oído ustedes alguna vez de él no viajó por más de 30 años a toda prácticamente desde la Patagonia hasta el norte de Canadá ojo en mil en los años 1800 imagínense viajar por por asno por barca por caminando unos ratos con calor con calor el calor de Cuba y luego irse al frío de Canadá no era cualquier cosa y él lo hizo en total visitó 24 países de dos continentes los únicos dos continentes los únicos dos países que no eran de América fue España y Portugal entonces entonces este este hermano Diego Diego Thompson sí él fue influenciado por William Carrey o Carrey como le queramos llamar porque había un boom misionero en Inglaterra y él estaba siendo influenciado por ese boom misionero pero para para comenzar él lo mandaron a estudiar medicina pero por su por razón de su conversión a Cristo él decidió mejor estudiar teología y se puso a estudiar teología y fue influenciado grandemente por dos hermanos los hermanos Aldane así se escribe con H Aldane muchos le dicen Aldan o Haldan les pueden decir estos dos hermanos eran pioneros también de las misiones en Inglaterra y ellos le agarraron a James y lo empezaron a disipular y él su pasión era poder salir como misionero y lo invitaron a unos viajes a Europa iban a ir a Francia y a Holanda digo países ya evangelizados pero Dios no se los permitió y su viaje fue truncado pero finalmente en el año de aquí les voy a decir exactamente 1818 Thompson llegó a la Argentina después de un viaje en barco por muchos meses Thompson llegó a la Argentina de hecho Thompson tuvo mucha relación con un sistema de educación llamado el sistema lancasteriano que la filosofía de ellos era enseñar en las escuelas enseñar en las escuelas a leer por medio de la Biblia ese era el método lancasteriano y tuvo mucho éxito en Europa y lo quisieron exportar a América y al llegar a Argentina empezó a difundir ese método lo cual fue muy aceptado y muchos personajes que para nosotros son históricos tuvieron relación con Thompson de Latinoamérica ¿quiénes fueron? Correcto para empezar era era muy imprudente que Thompson llegara como repartidor de Biblias a una zona donde estaba blindada cualquier cargamento de Biblias ¿me explico? los españoles cuando llegaba un cargamento a algún algún puerto de América lo revisaban todo y si había literatura protestante se las quitaban la quemaban o la escondían no había manera de que una Biblia entrara al al Nuevo Mundo y quiero cuando hablo de Nuevo Mundo hablo de América de habla española aquí hago un lado a Brasil y a los Estados Unidos porque los Estados Unidos ya tenía en ese tiempo sociedades bíblicas que estaban promoviendo la escritura igual que el Canadá por ser colonias este que llegaron ingleses franceses holandeses escoceses irlandeses y todos ellos bueno al al no poder entrar como portador de una Biblia utilizó el método lancasteriano es decir la pedagogía para poder enseñar Biblia porque como bien dijo Mario ¿cuál era el método lancasteriano? o un método monitoreal creo que es el antecedente de las escuelas EICI ¿por qué? más o menos ¿por qué? porque utilizaban monitores es decir jóvenes que estaban más avanzados en el estudio que los demás y ellos monitoreaban a los que menos sabían y así se hacía una cadenita y les cayó como anillo al dedo a los países del nuevo mundo ¿por qué? ¿de qué fecha estamos hablando? mil ochocientos dieciocho mil ochocientos veinte ¿qué estaba pasando en América? ¿cuándo fue nuestra independencia? mil ochocientos diez ¿cuándo se consumó? mil ochocientos veintiuno por lo tanto eran eran países que estaban independizándose de España parte de su libro decía decía Thompson que como ya estaban independizando de España ya había manera de que entrara otra otra religión pero ¿qué creen? no fue así pero entonces al utilizar el método lancasteriano traían material con la Biblia entonces Thompson le decía a los a los gobernantes de ese tiempo que por ejemplo en la Argentina el que estaba como gobernante en Argentina lo recibió con los brazos abiertos y lo hizo ministro de educación en la Argentina a él le decía mira voy a enseñarles a estudiar el español les voy a enseñar a leer y escribir porque además los gobiernos no tenían dinero para poner escuelas y el método lancasteriano quedaba como anillo al dedo porque en un solo lugar podían tener hasta doscientos estudiantes no necesitaban muchos profesores necesitaban uno o dos para doscientos entonces les cayó como anillo al dedo a estos gobiernos y fue de un impacto tremendo pero James les decía que por cierto en Argentina se cambió el nombre para culturizarse más para que no le dijeran James para que le dijeran y se cambió el nombre por Diego Diego Thompson un nombre muy famoso en Argentina Diego Diego ¿verdad? Diego ok muy bien entonces les decía tengo las fichas de lo que van a aprender los niños pero son pasajes de la Biblia solamente les puedo enseñar con la Biblia y los gobiernos le dijeron adelante cuando le dijeron sí con la Biblia mandó una carta a Inglaterra mándenme Biblias y de esa manera entró la Biblia a la Argentina posteriormente los gobiernos de Uruguay supieron del método y dijeron vente también Argentina Uruguay luego el gobierno de Chile también escuchó del método y le dijo el libertador O'Higgins si hay aquí algún chileno sabrá quién es Bernardo O'Higgins es como decir Miguel Hidalgo aquí le dijo ven también pon el método aquí y saben qué le dio la nacionalidad chilena por honor por honoris causa luego se fue al Perú y en el Perú lo estaba esperando con los brazos abiertos nada más ni nada menos que José de San Martín quién es José de San Martín el libertador peruano y le dijo adelante haz lo que quieras y entonces Jane estaba muy emocionado porque ya iba a poder hablar más libremente del Evangelio pero todavía estaba utilizando el método lancasteriano es decir la enseñanza para que él pudiera repartir la Biblia de hecho en el Perú el Día del Maestro se conmemora porque se abrió la primera normal para maestros por medio de James de Diego de Diego Thompson perdón Héctor yo creo que con eso que mencionas algo que se puede resaltar mucho es como en ese sentido entonces el cristianismo ha aportado en la en la educación de los pueblos o sea en un siglo XXI donde se cuestiona el cristianismo y que si eres cristiano es como que intelectual estás haciendo suicidio intelectual por tener fe o sea en realidad vemos que desde sus principios más bien el cristianismo ha aportado en la educación de los pueblos en vez de refrenarla muy bien muy buena observación y aportación Richard de hecho muchas denominaciones la metodista la presbiteriana y la bautista ponían escuelas y junto a ellos la iglesia para poder alfabetizar al lugar donde ellos donde ellos llegaban de hecho la escuela dominical que conocemos como escuela dominical en Inglaterra una persona vio que los niños no iban a la escuela porque a raíz de la revolución industrial los niños también los metían a trabajar entonces ya no tenían manera de estudiar los niños se iban a trabajar en vez de irse a las escuelas y entonces una persona que no tengo el dato porque no lo estudié no estudié el caso de él dijo voy a enseñar a los niños a leer y escribir los domingos luego se va a llamar escuela dominical y les enseñó a hablar y escribir por medio de la biblia entonces nuestra escuela dominical que conocemos nosotros originalmente era para alfabetizar pero por medio de la biblia y efectivamente el cristianismo protestante podemos decir que dio un auge a la salud número uno a la igualdad número dos y a la educación y a la alfabetización muchas universidades de prestigio que ahora nosotros conocemos fueron hechas para hacer seminarios y para preparar pastores y cristianos entonces efectivamente el protestantismo lo podemos decir así con todas sus letras ayudó mucho a la educación y al alfabetismo y al buen desempeño del trabajo en los lugares donde llegaba la palabra de Dios de hecho hay estudios que se han elaborado comparando un poco la revolución francesa con la posible revolución que iba a haber en Inglaterra la revolución francesa tuvo dos ejes no rey no Dios estaban hartos de la religión porque la religión los manipulaba la religión no los impulsaba a ser mejores ciudadanos más bien los enviciaba con todas sus fiestas y tradiciones y todo ello y obviamente los excesos del rey cuando surgen libre pensadores en la época de la ilustración que ya estaba muy próxima bueno ya estaba en auge ahí en Europa esos pensadores propiciaron precisamente partidos liberales que iban ya en contra de lo establecido entonces mucho de lo que la revolución francesa aportó fue quitar al clero y quitar a los reyes pero en Inglaterra fue diferente porque en Inglaterra la influencia del protestantismo fue tanta que invitaba a los obreros a los campesinos a los estudiantes a no sublevarse contra la autoridad romanos capítulo 13 y detuvieron detuvieron a las masas para que no se revelaran contra el rey entonces ahí vemos la diferencia entre educar y educar con la Biblia que no tan sólo te alfabetiza sino te da los principios de ciudadano de la familia de todo ello a diferencia de no rey no Dios que sucedió en España prosiguió Thompson en su incursión acá a las Américas prosiguió y un dato que se me estaba olvidando es que la primera reunión protestante se dio en Buenos Aires Argentina entonces algo más en lo que tienen que estar orgullosos nuestros hermanos argentinos y quien la presidió Diego Thompson muy bien proseguía efectivamente nos quedamos que estaba en el Perú pero la idea de Thompson él sabía que Simón Bolívar el venezolano Simón el libertador de América estaba utilizando el método Lancasteriano y lo quería ir a ver entonces para pasar de Perú se quiso ir él de Perú porque el ejército realista o los españoles volvieron a tomar la capital y entonces hubo muchos disturbios hubo dos factores disturbios y el clero católico ya le había echado el ojo diciendo ¿este qué está haciendo? y dijo ya no es mi tiempo en Perú y se fue hacia Colombia pero tuvo que pasar por Ecuador y en Ecuador también fundó una sociedad bíblica por donde caminaba me imagino a Diego Thompson caminando y tirando Biblias por todos lados en serio tratados repartió miles de Biblias y de Nuevos Testamentos bueno y llega después de Ecuador llega a la Gran Colombia y en sus narraciones dice que pasó por yo me imagino a Colombia yo no lo conozco algunos de aquí sí lo conocen pero como muchas montañas muchos ríos igual Venezuela por ahí pasaba Diego Thompson cargando sus sus libros arriba de sus mulas y ahí iba caminando caminando la temperatura los moscos etcétera no lo hacían desmayar y llegó a Colombia donde fundó una sociedad bíblica para qué para qué para qué hacía sociedades bíblicas Diego para que llegaran ahí el cargamento de Biblias y de ahí las repartieran y él ya no viajara a tantos lugares la la fundó en mil ochocientos veinticinco de ahí Diego Thompson tuvo que regresar a Inglaterra porque ya no vio muy clara su visión dado que él desde Perú dijo está bien repartir Biblias pero yo ya quiero ser más abierto en proclamar la palabra de Dios no creo que lo dije mal ya no quería tanto ser asesor pedagógico él ya quería más bien que su labor misionera fuera repartir y evangelizar con la palabra de Dios ok entonces digamos que él empezó a entrar por Argentina hasta Colombia Venezuela ¿cómo llega a México? correcto la sociedad británica bíblica británica y extranjera vio en Diego pasión madurez y deseos de trabajar y le dijo te vamos a mandar a la antigua Tenochtitlán o Tenochtitlán América pero exclusivamente a México ¿sabían que México había sido blindado? que México era un país estratégico porque yo creo que sabían de cuánto oro habían saqueado los españoles de nuestros territorios pero además que era una capital muy importante porque ustedes saben que la primera universidad de América fue establecida en México muy bien y Diego Thompson llega en mayo de 1827 al puerto de Veracruz y con un cargamento de Biblias ahora ustedes me preguntarán ¿no que estaba prohibida la Biblia? sí pero Diego y la sociedad británica hicieron algo muy inteligente utilizaron otra versión de la Biblia una Biblia que fuera autorizada por el clero católico ¿qué Biblia fue? la Biblia de le llama la Biblia de Shio de Shio de San Miguel porque cuando él repartía sus Biblias veían que le faltaban libros los deuterocanónicos al darse cuenta que le faltaba la que él repartía porque ellos querían repartir la Reina Valera porque sabían que había sido traducida por una persona protestante pero el clero católico jamás iba a dejar que una Reina Valera entrara a México ¿y qué hicieron? imprimieron las Biblias de Shio de San Miguel se escribe S-C-I-O no es Shio no sé ni cómo pronunciarlo Shio Sio Sio él trajo esa Biblia y esa Biblia si tenía el imprimatur es decir si estaba autorizada por la Iglesia Católica y vean de qué manera tan inteligente pero ¿qué creen mis hermanos? llegó con mil Biblias y diez mil nuevos testamentos y pasó por Querétaro Diego Thompson pasó por esta ciudad y luego se fue a San Luis y luego regresó a la Ciudad de México donde algunos como José Luis José Luis Mora un pensador y el pensador y otro que le decían el pensador mexicano ¿sí? lo apoyaron porque ellos creían que no debe haber una sola religión sino más más creencias ahora hermanos quiero quiero que este quede muy claro en México para entender más la historia de México México en 1821 se proclamó como un país independiente ¿bajo qué plan? ¿bajo qué plan? fue el plan de Iguala en el artículo uno del plan de Iguala a la letra dice la única religión oficial de México es la Iglesia Católica Apostólica y Romana por ley las demás están prohibidas y la Constitución de 1824 también puso en sus artículos esta parte no fuese sino hasta la Constitución del 57 donde se quitó ya este renglón y la actual la del 17 en el artículo 30 ya da libertad de culto por eso estamos aquí bueno eso es otra historia que Mario mañana va a hablar de eso mañana ampliaremos ampliaremos un poco ese concepto del blindaje que tuvo México pero Dios levantó gente para que se predicara el Evangelio pero mañana lo veremos mañana lo veremos muy bien después de Diego Thompson estuvo solamente tres años en México y después siguió siguió este viajando a otros países fue hasta 1842 cuando regresó a México pero ¿qué creen? ya la oposición católica las revueltas políticas qué raro ¿verdad? que en México haya revueltas políticas desde esa fecha liberales contra conservadores seguían peleándose el poder y él ya no vio que podía seguir en México y mejor decidió irse y continuar haciendo labor haciendo labor en otros en otros países él se sintió frustrado porque en México veía que había mucha necesidad de que la palabra de Dios fuese este llevada a cabo ahora después de México ¿a dónde fue él? ya lo voy a anunciar de manera muy rápida fue a Belice luego fue a Estados Unidos de de América llegó a Nuevo Orleans y a Filadelfia y llegaba ahí con las sociedades este bíblicas de esos países llegó a Canadá y en Canadá vio que las sociedades bíblicas estaban decaídas estaban muertas y él llegó a revivirlas inclusive por un tiempo fue a predicarles a los nativos de Canadá algunas tribus fue a hablarles este allá Diego Thompson y su tercer viaje y último a las Américas llegó al Caribe y por fin llegó a Venezuela después de mucho tiempo llegó a Venezuela llegó a Barbados a Trinidad y Tobago Puerto Rico Haití Jamaica y en Cuba en Cuba hubo algo muy especial porque en estos en estos países santillanos o del Caribe como Barbados Trinidad y Tobago Puerto Rico Haití fue bien recibido Diego pero en Cuba en Cuba no en Cuba llegó un año que no vendió ni una sola Biblia y Diego se preguntaba ¿qué está pasando? después se enteró que el obispo de Camagüey ¿sí? le había mandado un mensaje a todos los católicos de la isla en que él estaba sublevando a los esclavos para que se rebelaran contra los contra los este amos según esto siendo Thompson ¿sí? un adalid de la abolición del esclavitud y fue juzgado trataron de juzgarlo en Cuba pero él se escapó llegó a un puerto y vámonos dijo ya no regreso a Cuba pues y a partir de esa fecha la Biblia se fue de Cuba vean vean lo que lo que puede estar sucediendo sus últimos años de Diego ya vio que América ya había sido este llevada la escritura y que además las condiciones ya no eran muy favorables revueltas políticas repito lo el este la curia católica lo seguía persiguiendo y además había muy poco alfabetismo en en estos países y sucedió que Diego Thompson repartiendo tantas Biblias no había iglesias ¿me explico? al no haber iglesias no había quien siguiera proclamando la palabra de Dios él las estaba repartiendo pero no había congregaciones hasta después llegaron los misioneros Mario va a hablar de eso pero él ya había dejado el legado las raíces de la palabra de Dios ¿a dónde se fue? imagínense ese Diego haber recorrido tantos kilómetros desde la Patagonia hasta hasta Cabo de Hornos en en Canadá y todavía tuvo la energía para ayudar en España le escribió un ex sacerdote católico diciéndole creo en Cristo creo en la gracia ayúdame y fue a España ayudarle a este clérigo católico a proclamar el evangelio ¿qué creen que pasó? la iglesia católica lo volvió a bloquear y ya no permitió que siguiera su labor en España ayudó también en Portugal a que se establecieran algunas sociedades bíblicas y regresó a su casa a Inglaterra y ya él murió en este después de en en 1854 después de a la edad de 66 años hermanos Diego Thompson es una persona digna de admirarse porque tuvo la valentía de proclamar el evangelio donde no había absolutamente nada no tenía compañeros no tenía una iglesia que lo respaldara no había una sociedad misionera que lo ayudara no había una sociedad bíblica que le dijera échale ganas ahí vas parte de salir de América fue que no se sintió apoyado por por alguna otra persona pero vean el espíritu que tuvo Diego Thompson entonces creo que que como cristianos debemos de honrar su nombre al menos recordarlo ¿no? recordar quién fue Diego Thompson que llevó la Biblia a toda América hispanoparlante ese ese fue la gran labor que hizo nuestro hermano Diego Thompson y sin duda un gran un gran legado de un hombre que al mencionarlo no nos llega a la memoria histórica tenemos en más estima a los libertadores tenemos más estima a los revolucionarios y todo ello pero la verdad es que la labor que hizo Diego fue una labor titánica de hecho cuando llegó a Veracruz con el cargamento de las Biblias no había transporte de Veracruz a la Ciudad de México alquiló mulas para traer esas Biblias aquí a la Ciudad de México los cargamentos de Biblias que él mandaba mandaba traer de Inglaterra en español se las decomisaban en las aduanas de Veracruz de hecho muchas muchas Biblias fueron resguardadas en las aduanas porque había orden del gobierno de la mano con el clero de que no permitiera que esas Biblias se repartieran uno de los testimonios que da Thompson en sus recorridos por Celaya por Orizaba por San Luis Potosí por Sinaloa es que dice que a donde llegaba la gente le arrebataba las Biblias la gente se las compraba la gente lloraba porque decía al fin entiendo lo que la religión me está diciendo en un idioma que yo no entiendo recuerden que las misas se daban en latín entonces y hacían referencia a una palabra la palabra de Dios cuando les llegaba una Biblia ellos lloraban porque tenían la palabra de Dios pero tenían que esconderla tenían que esconderla porque si algo fue efectivo fue la Inquisición tuvo un método extraordinario para erradicar cualquier cosa que sonara a protestante y tienen y tienen unas una sentencia por ejemplo a Miguel Hidalgo él tenía influencia francesa porque él sabía francés él tenía una Biblia de Benz que era la traducción al francés que influenció en Hidalgo entonces Hidalgo tenía ideas liberales que es lo que lo llevó precisamente a ser parte de la independencia bueno él era teólogo sacerdote católico lo excomulgaron lo acusaron de ser luterano de ser calvinista de ser anabaptista y de todas las religiones y lo más triste lo más triste es de que cuando bueno dice el clero católico que cuando juras fidelidad a la iglesia y todo ello pones la mano sobre algo no sé qué bueno a Hidalgo le quitaron las huellas digitales le quitaron todo eso para precisamente dar un escarmiento a la gente que fuera de la iglesia católica no había otra religión entonces fue blindado totalmente el país respecto a la llegada pero efectivamente la habilidad y la sabiduría de la sociedad bíblica británica de no enviar reinas valeras sino enviar de la CIO de San Miguel abrió las puertas para que ya no sospecharan de que quería repartir Biblias protestantes porque la CIO de San Miguel traía los libros canónicos traía anotaciones de los clérigos y todo ello y la Reina Valera no sin embargo pareciera ser que fue un fin triste sin embargo la labor de Diego Thompson tuvo eco en un gran personaje también muy influyente post independencia José María Luis Mora pero eso lo vamos a ver mañana porque él fue precisamente el relevo de Diego Thompson él fue el colportor de aquí de México y vamos a ver la influencia que tuvo José María Luis Mora muy bien y finalmente le quiero comentar aquí a los hermanos presentes y a los que nos ven este en línea que efectivamente la labor de Diego Thompson no fue en vano hermano si tienes tú una Biblia en este momento y la puedes agarrar tomar y ver y leer y entender fue por la labor de hombres que dieron su vida por ello ahora como bien decía mi hermano ustedes sabían que las misas se daban en latín aún en 1940 1950 ¿quién las entendía? fíjense y nos estaban quitando el privilegio de escuchar de poder leer que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna nos estaban quitando ese privilegio de más Dios muestra su amor en que siendo un pecador Dios muestra su amor para con nosotros que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros pero hermanos la palabra de Dios no está presa aunque 300 años estuvimos sin ella ya la tenemos en este momento yo te pido hermano que me estás viendo que agarres tu Biblia y la tengas como un tesoro pero que no la metas al cofre que cuentes tu tesoro que la leas diario la fe es por el oír el oír por la palabra de Dios y en esta pandemia que estamos viviendo ahorita mucha gente necesita escuchar palabra viva palabra de vida eterna en esta Biblia nos dice que Jesucristo es el único camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí no es por medio de una religión no es por medio de sacramento no es por medio de ciertos rituales solamente es por medio de Cristo solamente él nos da vida eterna solamente él es el que murió por ti y por mí y entonces la gente cuando leía eso decía pues qué está pasando qué me están enseñando y le decía no lo que estás leyendo lo estás interpretando mal cómo puedes interpretar mal que Cristo murió por ti no se puede interpretar de otra manera que él es el único camino y que no hay en que no hay en otro salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos únicamente Jesucristo para él sea la gloria la honra y el honor y por eso nos animamos a hacer estos conversatorios o pláticas para que le demos el lugar que merece este libro esta escritura a mí me da pena todas esas Biblias casi son mías y ahí están en mi casa ¿cuántas tienes en tu casa? la verdad ¿a poco no tienes la Biblia arcoiris? la Biblia de referencia la Biblia del misionero la Biblia del predicador la Biblia para niños para adolescentes para adolescentes y adultos ¿para qué? para mujeres para millennials oigan es uno la palabra el sistema es leerla ¿me explico hermanos? los comentarios que ven ahí son comentarios hay que leer la palabra de Dios tal y como aquí fue expuesta ¿sí? y para poderla entender pues por eso también tenemos un instituto ¿verdad? es correcto y este igual ahí pueden escribir ahí en la este en el chat de Facebook y pueden entrar con nosotros al Instituto Teológico de Querétaro para que también puedan aprender las herramientas para poder interpretar la escritura directa del texto este sin hacer uso de comentarios sino la palabra de Dios y el Espíritu Santo orando en nuestros corazones pues muy intenso y muy interesante sabemos que luego la Biblia la perdón la historia es un poco pesada es un poco difícil de digerir porque hay fechas hay lugares hay personajes que difícilmente quedan en la memoria ¿no? pero yo creo que resaltar la historia de la Biblia hasta nuestros días y todo el proceso que tuvo en sus traducciones y yo no dudo que hay esa misma historia para el inglés para el alemán para el portugués e inclusive para las lenguas indígenas de aquí de México también tienen su historia y todo eso es importante como creyentes tengamos muy claro que la Biblia aparte de su valor intrínseco que es la palabra de Dios tiene un valor afectivo porque hubo hombres que arriesgaron su vida literalmente arriesgaron su vida de hecho muchos colportores fueron apedreados fueron muertos por andar repartiendo Biblias y que tiene y que ese valor estimativo es muy grande para nosotros hablando de nosotros los mexicanos y que también sin duda Latinoamérica también tuvo esa influencia de parte de este personaje y yo no dudo que asociado Diego Thompson levantó también colportores repartidores vendedores de Biblias en esos diferentes lugares de América Latina entonces mis hermanos tal vez es un poco pesado tal vez es difícil de digerir tanta historia tantos datos pero es muy importante y para ello también tenemos ya mucha literatura que nos puede ilustrar todas estas reseñas que les estamos dando y que es importante que nos adentremos como creyentes no tan sólo debemos de saber la teología también tenemos que saber la historia de la teología las diferentes corrientes de dónde vino porque esas también causaron sangre y muerte entonces en nuestros siguientes foros ya hablaremos un poco acerca de ello si querías comentar algo muy bien si hay alguien que nos está viendo y que sea de Querétaro cercano y que no tenga Biblia porque vaya si estamos hablando de la Biblia si alguien no tiene Biblia en verdad Richard les va a regalar una tenemos aquí algunas Biblias pero realmente realmente a quien no la tenga yo creo que es muy difícil que alguien no la tenga pero puede haber puede haber una persona que no la tenga o si tú tienes una persona que le quieres regalar una Biblia y no tienes posibilidades de tener una escríbenos pero que digo que vivas en Querétaro o cerca si vives en Nueva York o en Nicaragua pues que vayan con los papás de Richard y ellos se los pueden dar y les hacemos llegar una Biblia para que la entreguen a otros pero con el fin de que le puedan hablar del Evangelio de Jesucristo el Evangelio de la Gracia por el cual ellos pueden conocer a este Dios que vino a dar su vida por nosotros ¿les parece? si tenemos 10 Biblias si no le pedimos a Joe Owen que nos regale algunas ok muy bien y si tienen alguna pregunta hermanos alguna aportación adicional a todo ello pues bienvenido bienvenido trataremos de responderles lo más pronto que se pueda o ilústrenos también con algún dato que no hayamos tenido créanme que es bien pesado es bien difícil pero es bien interesante inmersionarnos en todas estas épocas de la historia y como veremos mañana la historia política religiosa y de la Biblia son paralelas van cada una en un carril pero llega un momento en que se enlazan otras que se separan por eso es de que mañana los invitamos a ver cómo es que no tan sólo llegó la Biblia cómo empezaron a surgir iglesias congregaciones denominaciones aún con la oposición religiosa pero va a estar bien interesante muchas gracias mis hermanos algo más que quieran aportar para terminar ahora este bueno solamente que podamos podamos pensar dijimos muchas fechas muchos datos históricos y hablamos de la iglesia en el siglo tres y hablamos de cómo estaba la iglesia en el siglo catorce en el siglo quince y bueno hablamos de muchas fechas y vimos que en cada periodo de tiempo dios tuvo hombres que se levantaron hombres y mujeres que se levantaron para que la palabra de dios fuera predicada para que la palabra de dios pudiera llegar a ser accesible a otros y yo creo que algo que deberíamos pensar es en este presente siglo que se va a contar de la iglesia van a haber hombres y mujeres que se van a seguir levantando para que personas que no han tenido acceso a leer las escrituras a escuchar el evangelio de la iglesia de la gracia lo escuchen y por quienes lo van a escuchar lo van a escuchar por mí lo van a escuchar por otros que verdaderamente nos desafiemos a que nosotros seamos esos hombres y mujeres que llevemos la palabra de dios a otros no por quedar en un registro histórico porque ciertamente muchos de estos hombres y mujeres en la ciudad de méxico bueno en el territorio mexicano dios les bendiga buenas noches buenas noches a todos buenas noches gracias por estar aquí hasta mañana hasta mañana